¿Qué tal? En el AMA quedó alguna pregunta pendiente y voy a ver si la contesto. Básicamente era quién hay detrás del cocinero fiel y ahora mismo detrás está la López Café. Esperemos que pasa un coche. La verdad es que no contesté porque, como lo he contado tantas veces, no me parece algo muy relevante. De hecho, hay hasta una entrada de Wikipedia que no está muy bien del todo, pero bueno, dice lo que hago. Ahora mismo hago cuatro cosas. Soy profesor en la Universidad de Gestión de Empresas, nada que ver, en la de Tarragona y en la UOC, en la virtual. Soy, básicamente lo que hago es, aparte de las clases, es consultoría en marketing digital. Tengo poquitos clientes, pero muy fieles, somos fieles mutuamente. La tercera cosa que hago es el cocinero fiel, evidentemente, a la que dedico muchísimas horas. Y desde hace poquito estoy en la López, haciendo casi de todo. Y la parte que más me gusta es cocinar. Y la que menos, diría que la más sorprendente es el cansancio físico. Al final estás llevando cajas, llevando producto para arriba o para abajo, estás de pie muchas horas. Y eso para mí ha sido lo más sorprendente y lo más duro porque estoy cansado todo el tiempo. Y bueno, eso es lo que hay detrás del cocinero fiel. No hay mucho más. A ver si hago algún otro vídeo con algo más interesante. Venga, que vaya bien. Hasta luego. Sí, voy corriendo, que me jodes el plano.